Hola a todos, mi nombre es Jen y esto es de Buena Libros ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper 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 bien Bueno, es la primera vez que grabo en mi nueva casa Estas son las nuevas estanterías, perdonad el desorden porque como veis están todos los libros juntos O sea, tal cual salieron de las cajas, están todos los libros juntos y me tengo que poner a colocar la estantería Que como ya os dije en el vídeo anterior, que por cierto lo dejo por aquí porque es un vídeo súper gracioso Quiero colocar las estanterías mucho más bonitas que las teníamos en la otra casa Y pues nada, he hecho este vídeo porque quiero que tengáis ya el wrap up de este mes Pero no me ha dado tiempo a colocar las estanterías porque ha sido una semana de auténtica locura De colocar la casa, de empadronamiento y de un montón de cosas Así que ahora que ya está todo por fin, pues me pondré en unos días y he dicho voy a grabarles este vídeo Que normalmente subo los wrap up o a finales de mes o a principios Si ya me estoy retrasando unos días y me estoy sintiendo hasta mal Así que vamos a empezar con el wrap up de este mes que la verdad que he leído libros súper chulos Y os los quiero enseñar, vamos allá El primer libro que os quiero enseñar es este de aquí Piensas, luego sientes de Raúl Carretero Bermejo Me hace muchísima ilusión tener este libro en mis estanterías y haberlo podido leer Porque yo conozco al autor de este libro, es una larga historia de como conocí al autor Pero bueno, fue básicamente a través de Humula Blacar y hemos seguido conservando la amistad después de muchos años Y me hace muchísima, muchísima ilusión que haya sacado este libro y que me haya encantado tanto Y os voy a decir el por qué Este libro, como bien dice en el título, se trata de unas estrategias para nuestro bienestar y nuestra felicidad diaria En la primera parte del libro cuenta con una parte más teórica que nos explica un poco Pues toda la teoría valga la redundancia, ¿no? Y en la segunda parte nos adentramos ya más en la práctica con ejercicios para nuestro día a día Y para mejorar pues ese bienestar y conseguir la felicidad en todo momento y a lo largo del día Como ya sabéis me encantan los libros de autoayuda y este no iba a ser menos Me ha súper encantado, de hecho el otro día subí una historia cuando iba a empezar a leerlo a Instagram Y me preguntó una chica que si lo recomendaba y yo, bueno pues espérate que lo lea, ¿no? Pero sí, sí, o sea, luego le escribí y le dije que, vamos, que me había parecido fantástico Es además súper cortito, que se leen nada y de verdad os digo que me ha parecido un libro de 10 Así que si os gustan los libros de autoayuda, este es súper súper recomendado Desde aquí quiero felicitar a Raúl por este grandísimo trabajo, así que mi más sincera enhorabuena El siguiente libro que os quiero enseñar, creo que sin duda el mejor libro que he leído este mes Es A propósito de tu boca de Jaime Lorente Supongo que ya conoceréis a Jaime Lorente, es este de aquí, que es de Enver en la Casa de Papel Creo que es súper conocido Y a mí me extrañó bastante cuando vi que había sacado un libro y dije, guau, probablemente sea Pues lo típico, ¿no? Te haces famoso, sacas un libro, un poco te aprovechas de la fama Pero no para nada, o sea, estuve leyendo cosas sobre este chico Y al parecer lleva como muchos años de su vida escribiendo Y empezó en el teatro y demás desde muy joven Y he de decir que es un libro increíble O sea, probablemente sea uno de los mejores libros Si no el mejor libro de poesía que tengo en las estanterías Y desde aquí quiero reivindicar un poco eso de que siempre pensamos que un famoso que haya sacado un libro Pues es, guau, el típico famoso, ¿no? Y a veces la verdad es que nos equivocamos porque luego leemos cosas tan maravillosas como estas Y nos tenemos que dar un punto en la boca Sus palabras van más allá y su poesía es realmente profunda Sobre todo cuando habla de la vida, de hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos, cómo somos Y en quién somos realmente Es una pasada de libros, ya os digo, lo recomiendo también 100% Y es que de verdad me ha encantado Estoy deseando colocar las estanterías y colocarlo ahí súper bonito Porque de verdad es alucinante De hecho, con los libros de poesía normalmente le suelo leer algunos a Cris Algunos así que me hayan gustado más Y cuando le leí uno concretamente de este libro me dijo Dios, qué pasada, ¿no? Así que eso es que merece la pena El siguiente libro es Todo esto es cierto Dirigida y Peñaflor Este libro se centra en una historia de obsesión Y por lo tanto venganza Que hace hincapié sobre todo en aquellos secretos Que salen a la luz Cuando no están demasiado bien guardados Y bueno, provocan una bomba explosiva Las protagonistas de este libro son muy peculiares Son tres amigas y cada una de ellas Por supuesto desarrolla su propia historia en el libro Y luego se completará con la unión de una cuarta protagonista Que se llama Jonah Que guardará un gran secreto Algo que me ha parecido súper guay de este libro Es que está contado a través de artículos de revista De mensajes Y también de pequeños fragmentos De la novela que está escribiendo una de las protagonistas Entonces me parece una genialísima forma De hacer este libro, ¿no? Porque no es el típico libro de Bueno, lo lees y ya está, ¿no? Y eso me ha parecido de verdad súper mega ultra guay Me ha gustado el libro Pero sí que es cierto que Ya os dije que yo me había enamorado totalmente de la portada Y de la sinopsis Y como que me ha faltado algo más A lo mejor yo me esperaba demasiado Y este libro pues se me ha quedado un poco pichipicha No sé si me entendéis Así que si lo leéis o lo habéis leído Ya me diréis qué tal vosotros La siguiente novela es Peyton Place Pueblo pequeño infierno grande De Grace Metalius Por cierto, me hace muchísima gracia El apellido de esta mujer Metalius Es como que, a ver Me recuerda al metal Evidentemente, ¿no? Pero es como Metalius No sé, no me hagáis caso Pero me hace mucha gracia Y cada vez que lo pronuncio Pues me río yo sola Esta novela he de decir Que me ha dejado totalmente sorprendida Porque es increíble Cuando el chico de Blackie Books Me habló Me recomendó muchísimo este libro Me dijo Tienes que leer Peyton Place Sí o sí o sí Y bueno, pues me lo mandaron Y he de decir Que me ha gustado Mucho, 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 mucho Mucho, 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 mucho Esta novela se publicó En 1956 Y leerla a día de hoy Es una auténtica pasada Cuando se publicó Escandalizó a todos los Estados Unidos Sobre todo por las descripciones Tan terroríficas Que aparecían Sobre la vida Sobre la violencia Sobre el sexo En este libro Además de hablar de sexo Y de violencia Y de otras temáticas similares También se habla Del odio racial Del poder De la corrupción Y de los abortos Algunas de sus protagonistas Son Allison Una adolescente A la que le encanta el sexo Y sueña con ser escritora Su madre Que se refugia en el trabajo Para ocultar un secreto Familiar Que no debe ser descubierto Por nadie Y Selene Cuyo padrastro Le hace la vida imposible Aunque aparte de estas También evidentemente Habrá más Estas son las principales Y las que más momentos Impactantes Nos dejarán Una de las cosas Importantes de este libro Es ver Que hace muchos años Pasaba lo mismo Que pasa hoy Hoy en día O sea Por ejemplo Las pedofilias Las violaciones Las críticas A las madres solteras Etc Etc Es como que las cosas Desde los años 50 A esta parte No han evolucionado Nada en este sentido Y es de verdad Un libro que os recomiendo También muchísimo Porque estoy segura De que os va a encantar Voces de Chernobyl Es otro libro Que quiero mostrar En este wrap up Este libro Me lo leí en junio Lo que pasa Que se me olvidó Mostrarlo totalmente En el wrap up anterior Entonces he dicho Bueno pues lo meto aquí Y ya os doy un poco Mi opinión sobre él En el vídeo En el que os recomendaba En otras series Y documentales Tanto de HBO Como de Netflix Os dije que teníais Que ver sí o sí El documental O miniserie Que han hecho En HBO Sobre Chernobyl Es una auténtica pasada A mi me gustó muchísimo Hay gente que dice Que es una basura Pero a mi de verdad Me gustó mucho Y justo después De verme el documental Pues me leí el libro Y la verdad es que el libro O sea creo que tiene un premio No sé si es Nobel Si si es Nobel Es Nobel Y es que se lo tiene Totalmente merecido O sea es un libro Que me gustaría tener En mis estanterías A ver si pronto puedo conseguirlo Porque de verdad Me haría muchísima ilusión Tenerlo Voces de Chernobyl Da voz a todas aquellas personas Que sobrevivieron Al desastre nuclear Pero que el gobierno Dejó aisladas Dejó totalmente olvidadas Y que bueno Este libro recoge un poco Ese espacio Para todas aquellas personas Que tengan algo que contar A estas personas Se les veía como ratas Totalmente apestadas Y fueron silenciadas Y oprimidas Durante muchísimo tiempo Es un libro sin duda Que debería ser Lectura obligatoria El siguiente libro Es Nosotros en Singular Se dice tú y yo De Paula Miñana Que cuenta la historia De Ada Una joven Que rompe con su actual novio Rafa Y por motivos de la vida Le llevan a encontrarse Con su antiguo novio Gonzalo El libro irá marcando El cambio que sufre La protagonista En todo momento A través de una pluma Bastante inteligente Y muy divertida Los personajes Hacen que te encariñes De ellos en todo momento Que sufras con ellos Que vivas las ilusiones Que ellos viven Y por supuestísimo Que los recuerdes Por siempre Pero sobre todo Esta novela Se acerca a una novela romántica No romántica como tal Del tipo de amor de pareja Sino a un amor propio Que creo que eso también Es muy importante Porque a veces Sí que es cierto Que vemos el nosotros siempre Y no vemos el tú y yo Por separado Y a veces es necesario Hay que quererse como persona Y hay que valorarse Y eso es lo que intenta Mostrarnos este libro A través de nuestra protagonista Hada Es un libro que recomiendo Totalmente Sobre todo Para el público Adolescente o juvenil Que por cierto El otro día Publiqué un vídeo De libros juveniles Así que pasados A verlos si queréis Y si hubiese sabido Lo de este libro Pues lo hubiese metido ahí El siguiente libro El libro que os quiero enseñar Es Springfield Confidencial Bromas, historias y secretos De una vida escribiendo Para los Simpsons De Mike Reis Con Matthew Klimstein Algo así Este libro está escrito Pues por uno de los escritores Que escribía los Simpsons Valga la redundancia Con el verbo escribir Pero es verdad Y bueno Me ha parecido Alucinante Pero alucinante Cuenta unas cosas Increíbles Sobre los Simpsons Que yo no tenía Ni idea de ellas Y que te partes De risa leyéndolas O sea Es que es muy muy bueno Además el libro también Cuenta con fotografías No sé si las vais a ver por ahí Pero tiene fotografías también Pues de la vida Del escritor Y de bueno Como Un poco sobre su vida Como han ido sucediendo Los acontecimientos A lo largo de ella Al principio te explica Por ejemplo Dónde está Springfield Y a medida que vas avanzando En el libro Te explica pues De dónde vienen las canciones De los Simpsons Por qué tantas canciones Quién las escribe Cómo se escribe Qué significan Ese tipo de cosas Y también las páginas De este libro Nos invita a conocer A los fans A los productores A los escritores A un montón de gente Interesante En la vida de los Simpsons Y yo he descubierto Un montón de cosas Que no sabía Y con las que me he quedado A cuadros Es un libro totalmente También recomendable Que si os gustan Los Simpsons Evidentemente Tenéis que leerlo Porque vamos No puede faltar esta lectura El siguiente libro Que os quiero enseñar Es el de Stranger Things Mentes peligrosas De Wenda Bond Ya sabéis Que me encanta Stranger Things Y cuando me llegó el paquete Y lo abrí Vamos Lo visteis En el book haul O sea Mi cara fue De auténtica sorpresa Porque dije Oh my god O sea Estaba súper ilusionada Súper nerviosa Por haber recibido Este libro Y el que os voy a enseñar A continuación De verdad Es que me hizo Una ilusión tremenda Y haberlos leído Para mí Vamos Súper Mega Ultra Fan De estas series Soy Este libro En concreto Se sitúa En 1969 Antes de que Sucediese Todo lo que hemos visto En la serie La protagonista Es Terry Una joven Súper inquieta Que se presentará Para un proyecto Que hará el gobierno De Hawkins Como voluntaria Sin embargo Habrá una conspiración Mucho más grande De lo que ella había imaginado En un primer momento Y La tendrán atada De pies y manos Por ello Necesitará la ayuda De una niña Con superpoderes Llamada 8 Me ha gustado muchísimo El libro Y tampoco os puedo contar Mucho más Porque no quiero hacer spoiler Pero si sois tan fan Como yo De Stranger Things Tenéis que leer este libro Porque el final Es muy Oh my god O sea Es muy fuerte O sea Cuando lo leí Me quedé como diciendo ¿En serio? ¿Y qué hago ahora? Menos mal Que me leí este primero Y luego me leí el otro Porque si no Yo no sé Qué hubiese hecho con mi vida Sin poder continuar O sea Muy fuerte el final De verdad os lo digo El siguiente libro Del que os hablaba Es Stranger Things A oscuras En la ciudad De Adam Christopher Este si lo he dicho bien Yo creo Este se centra más En Hooper Y Once Vamos Está en la portada O sea No es muy difícil Descifrarlo Resulta que Hooper Antes de ser Jefe de policía En Hawkins Era inspector En Nueva York En el departamento En el departamento De homicidios De modo que este libro Se centrará En que Hooper Le desvelará Un montón De secretos A Once De su pasado Cuando era inspector Este libro Al igual que el anterior Evidentemente También se desarrolla Antes de la serie Y hay algunas cosas Que te dejan Bastante flipando Por cierto Me ha parecido También un libro Bastante bueno Que creo que Completaría La serie O sea Leyendo estos dos libros Antes Sería genial Para entender Todo lo que sucede En la serie Y ya os digo Que es que es Una maravilla O sea Una maravilla Otro libro que os quiero enseñar Es La biblioteca de la luna De Frances Miralles Lo primero de todo Antes de explicaros De que va este libro Y todo lo que encierra Tengo que decir Que me ha parecido Un libro super original Que nunca había leído Nada igual Y que me ha super encantado Ya sabéis Que me encanta viajar Y muchas veces Hemos hablado Chris y yo De nuestro viaje perfecto Que sería a la luna O sea Imaginad lo que me molaría Decir ¿Dónde te vas de viaje? ¿Dónde te vas de vacaciones? Yo me voy a la luna ¿Y tú? Yo a Benidorm Pues a ver No es igual No creéis Entonces tendría que volar muchísimo Y este libro Es como que me ha dado La oportunidad de viajar A la luna Sin ir a la luna Evidentemente Estando desde el sofá De mi casa En esta ocasión Este libro Tiene dos protagonistas claves Por un lado Está Moira Que es una ingeniera Que está trabajando En el primer hotel Que se ha hecho en la luna Y por otro lado Tenemos a Verne Que está de tarotista Trabajando en la tierra Ella es su mejor amiga Pero no solo eso Sino que también Es el amor de su vida Y nunca lo ha demostrado Ante ella Y claro Ella se va Y él se queda en la tierra Y claro La empieza a echar de menos Cuando Moira se va a la luna Para Verne La tierra se convierte En un auténtico desierto Él también quiere irse a la luna Con ella Y hará todo lo posible Para llegar hasta allí Conseguirá ser contratado allí Gracias a Moira Y cuando llega allí Pues las cosas No son como él Cree que son O sea No es oro Todo lo que reluce No deja de ser una historia de amor Pero hay más Hay mucho más O sea Hay muchos detalles De cómo sería viajar a la luna De cómo sería trabajar allí De cómo sería vivir allí O sea Me ha encantado este libro De verdad Es súper original Y de verdad Que me ha hecho sentir Que la literatura creativa Todavía existe Y que no todos los libros Que leemos son iguales Y bueno Que estoy yo aquí diciendo Lo maravilloso que es este libro Y se me había olvidado decir Un dato muy importante Que es que cuando llega la luna Habrá una desaparición Que cambie por completo Todos los esquemas Y hasta aquí puedo leer Pero solo os digo Que es un libro Que tenéis que leer sí o sí Que no os va a deflaudar Que os va a encantar Tanto o más Como lo ha hecho conmigo Y que es una historia Que os va a enamorar Desde la primera página El siguiente libro Es El triunfo de las tinieblas De ahora mismo no sé qué autor De Giacometti Robbenne 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 Que por cierto Me ha decepcionado un poco Bastante Este mes Yo pensaba que iba a ser Un súper libro Pues de histórica De nazis De Hitler Pero no ha sido así O sea No ha sido así Este libro comienza En 1939 En el Himalaya Cuando los nazis Asaltan un santuario tibetano Y mientras tanto En España Conoceremos a Tristán Que está participando En el asalto De un monasterio En busca de un poder Para hacer más fuerte a Hitler Al principio Yo la verdad Es que estaba un poco Que no sabía Por dónde iba la historia Estaba como diciendo Pero bueno Aquí qué está pasando No sé relacionarlo Con lo que acabo de leer No sé Estaba como un poco confusa Luego empiezas a entender las cosas Y de repente otra vez Aparecen otras Que te empiezan como un poco A distorsionar Lo que ya habías entendido No sé Un poco raro Yo me he dado cuenta Que este libro Es como más aventurero Más tipo Historias Indiana Jones Y cosas así Y yo la verdad Es que no soy muy De esas historias Y me terminan Por aburrirme Y yo no estoy diciendo Que este libro sea malo Para nada Simplemente que a mí Esas historias No me gustan Y yo cuando pedí este libro Sinceramente pensaba Que iba a ser totalmente diferente Tanto por su portada Como por su descripción Entonces a lo mejor Me he equivocado un poco En ese sentido Pero no me ha terminado De llenar La verdad Si buscáis en este libro El nazismo como tal Ya os digo que no lo vais a encontrar Pero si por otra parte Os apetece Mezclar este tema Con el tema aventurero Como os he dicho antes Con Indiana Jones Y demás Es un libro que seguramente Os va a encantar Así que te lo recomiendo Porque probablemente A ti te gustará Ya os he dicho que a mí Es que no es mi estilo Básicamente Pero nada más Es que Bueno para gustos los colores ¿No? Y el último libro Para finalizar Este grandísimo wrap up Es Feminismo para torpes De Nerea Pérez de las Heras Que antes de nada Me ha encantado Me ha maravillado Es uno de los libros Que más me ha gustado De feminismo Sí Es uno de los libros Que voy a tener como En el empaño En mis estanterías También O sea yo no conocía A esta autora Antes de leer este libro No sé si tiene más libros No he investigado nada Sobre ella Porque de hecho Este libro me lo ha acabado Hace unas horas Y bueno Ya investigaré Ya investigaré Pero de decir Que escribe Vamos Maravillosamente bien O sea ¿Cómo escribe esta mujer? Es que te engancha Desde el primer momento Es de esas autoras Que no puedes despegar La vista del papel Porque solo quieres leerla Pensaréis que este es Otro libro más de feminismo Que no nos vamos a encontrar Nada nuevo Y la verdad es que no es así O sea Estáis totalmente equivocados Cada libro de feminismo Tiene una esencia Y este tiene la suya propia Y creo que es de verdad Una maravilla O sea Es uno de los que más he disfrutado De feminismo Pero vamos De aquí A la China Yo sé que a algunos de vosotros Os parecen un poco inútiles Estos libros Pero de verdad Que ayudan un montón A que la sociedad avance Y que nosotros vayamos avanzando Con ella Porque aunque muchos digan Que es una moda Y que pues eso Que está ya muy triado Este tema Así que es verdad Que a lo mejor Se están aprovechando Un poco la industria Y el marketing De este tipo de De problema social Pero creo que igualmente Es muy importante Que esto se visibilice Porque es algo Que sigue pasando A día de hoy Y el dinero Que puedan ganar las marcas O no Eso no es problema Es cuestión de avanzar Y de avanzar Y de avanzar Este libro nos habla Del daño que han hecho Las redes sociales Sobre todo el mundo De influencer De todo es perfecto Y en las mujeres De hoy en día También nos habla De situaciones A las que nos tenemos Que enfrentar diariamente Del patriarcado Y da respuesta A muchas de las preguntas Que la gente se hace Sobre el feminismo Sobre todo aquellas personas Que no siguen esta corriente Ya os he dicho Al principio de la reseña De este libro Que es uno de los mejores Que he leído de feminismo Y que os recomiendo Por supuestísimo Muchísimo Porque además de entretener Ser bueno y súper divertido Da un mensaje súper importante Quererte a ti misma Sin importar Lo que digan los demás Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Este wrap up Que me encanta Traeroslo todos los meses Y que disfruto muchísimo Haciéndoos un resumen De todas las lecturas del mes Si es nuevo en el canal Suscríbete Dale a like Y no olvides Dejar un comentario Para que sepa Que eres nuevo Y que acabas de llegar Y si llevas más tiempo Muchas gracias Por quedarte Sois unos amores Y os quiero un montón Me haríais un gran favor Si compartieseis este vídeo Con todas las personas Y con todos esos amigos Lectores que tenéis por ahí Porque así llegaríamos a más gente Y yo estaría súper contenta Nos vemos en el próximo vídeo Con muchísimas más novedades Os envío miles de besos Para todos ¡Suscríbete!